Y mientras te cuento, mira a Cristal, pon mucha atención, un pelo güero, un pelo güero como tu hermana. Miren, en redes sociales se ha hecho viral este perrito debido a su peculiar aspecto. De acuerdo con varios usuarios, parece que el lomito anda como disfrazado, pero ¿qué creen? ¿No? Así es al natural. Vemos en pantalla, su pelo es oscuro, pero el de la cabeza es güero. Los comentarios positivos hacia el perrito por parte de los internautas no se han hecho esperar. Y es que la verdad está tiernísimo, está muy hermoso este perrito pelo güero. Para que lo adoptes hermana, regresamos al estudio.